¡Maila! 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 ¡Maila, Putin! Sabe, no te gusta. No te gusta. No te gusta. Te gusta. Yo no te gusta. Me alegro. ¿Qué es mi hijo? ¿Qué es mi hijo? ¿No? ¿Qué es mi hijo? No, 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 my daughter's still alive, right? Please tell me, she's alive. Ang depended mo kasi siya at nagkilagnat mo siya sa isla. Iniwan ko po siya para tawagi po yung mga rescuers pero nawala din po ako na walaika. Kaya ako lang po yung naligtas nila. No! Iniwan mo ang anak ko in a God-forsaken place all alone! Walang iiyak ka talaga! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puedes hacer esto? Me y mi hija? ¿Dónde mi hija? ¿Dónde mi hija? ¿Dónde mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Ma'am, cuando se llamaba a Mila, nosotras a la isla. Además, es muy lento del me. La gente te vuelve a la isla. ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Como es todo! ¡Mira! ¡Mira, tú no! 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 ¡Oh, Dios! ¡Mira, tú no! ¡Mira, tú no! ¡Ah! Nathalie está en la casa, Nathalie. Sorry, ma'am, si no nos preocupa. We just want to assure you that you are not giving up on her. Gagawin po namin lait ng mga kaya namin para mairigtas ni Nathalie, kagaya'y na pagirigtas namin kay Myla. Sorry, ma'am yung salamat po para mairigtas niyo sa anak ko. Oliver, pakisamahan muna si Alicone tsaka si Myla sa kwarto. Students, paki-assist nilang, please, oh. Paki-assist, please. Nagtama si Ma'am Helena. Kasalanan ko kung bakit mag-isa dun si Nathalie. Baka walang kwento kong tao, para iwan ko siya dun mag-isa. Shhh. Anak. Hindi mo kasalanan nun. Nahintindihan ko naman yung nararamdaman mo eh. Ganun mo naman ipa ako yung sarili mo sa Cruz. Kinala kita. Hindi mo sasadyain na iwan si Nathalie dun. Kahit naman magkagalit kayo, hindi mo naman siya kung gusto niya mapahama ka eh. Na'y nagkaayos na po kami dun. Nagkabati po kami ni Nathalie. Nakuha po nagsabi sa kanya eh. Na'y hindi ko siya iiwan. Nagpasta ako nandito ngayon. Nigtas ako. Habang siya na doon mag-isa. Na'y may lagnat siya. Wala pong siyang maalay nung iniwan ko siya. Magkasama na nga po kami tapos hirap na hirap na kami. Ay... Paano pa siya ngayon? Mag-isa na nang siya. Na'yon mangyari sa kanya doon. Na'y my expertise. Na'y monekaay. Na'y wake-up niya. Na'y eh moneva mo**. Ma'y wis celestiali 2019. Ni ap aconteceu monekaayangan 是o. Agah-icesIVE było